Vamos a hacer contacto con Laura Sepúlveda, que está en Nueva York y tiene todos los detalles de estos nuevos paquetes, que ya se suman a los cinco que fueron interceptados ayer. Erika, muy buenas tardes. Efectivamente, como usted bien lo decía, ya hoy comienza otra nueva jornada en la que estamos hablando una vez más de paquetes sospechosos. Ya se confirmó que ocho de ellos podrían contener material explosivo. Pero precisamente los que habíamos nombrado el día de ayer, también agregaríamos el de esta mañana a la oficina y también en la misma zona se encuentra la residencia del actor Robert De Niro. Y como usted bien lo dice, la policía de Delaware hace tan solo unos minutos confirmó que dos paquetes más habían sido enviados al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y en eso está en materia de investigación, no se ha confirmado el contenido, pero el paquete tiene un aspecto muy similar al de los otros paquetes que habrían sido enviados y los cuales ya han marcado positivo a explosivos. Laura, ¿ya hay alguien que se haya adjudicado el envío de estos paquetes? No, todavía no se tiene ninguna información de eso. Se están adelantando acciones de inteligencia por parte del FBI para poder establecer la procedencia de estos paquetes. Pero lo que sí podemos ver es que hay una inclinación a que estos paquetes sean enviados a personalidades que están muy cercanas, que tienen relación con el Partido Demócrata. Y adicionalmente, pues ya vimos el primer medio de comunicación que fue ayer CNN aquí en la ciudad de Nueva York, lo que también da a pensar que es el medio de comunicación que han criticado fuertemente el actual gobierno de los Estados Unidos. Pero ante esto, lo que el presidente Donald Trump ha dicho, ha hecho un llamado a la unidad para que precisamente ese lenguaje cada vez sea más, digamos, buscando que los partidos se unan porque estamos a puertas de unas elecciones de medio término a solo dos semanas. Y eso genera bastante incertidumbre porque si esto está pasando durante dos días, pues se genera la pregunta de qué va a pasar de aquí al 6 de noviembre. Pues muchísimas gracias, Laura. Quedamos muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. A ustedes sí que tengan una excelente jornada.